¡Hola mis amigos aventureros! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esta vez les quiero compartir nuestro viaje a un lugar llamado el Bosque Dorado. Un hermoso lugar para disfrutar de la naturaleza. Luego nos fuimos a un parque temático de mates y burilados, donde hay una exhibición de muchos trabajos de artesanos que venden sus productos. Este lugar se ubica nada menos que en Huancayo. Así que si tienes un viaje hacia Huancayo, esta tiene que ser una de las fijas. Y aquí te indico cómo llegar. Lo primero es llegar a Huancayo. Si vas de Lima, el pasaje te costará de 25 soles de lunes a jueves y 40 soles de viernes a domingo. Esto en bus más o menos 8 horas de viaje. En auto, el viaje te durará 5 horas. El costo del pasaje está entre 60 y 70 soles, dependiendo del día que vas a ir. Ya estando en Huancayo, si estás aguja como yo, tienes que ir al mercado de tambo, que queda en el mismo Huancayo. De aquí salen unos buses hacia Paccha, donde el pasaje te costará de 2 soles más o menos. O puedes tomar un taxi o estás en grupo, un minivan que te cobrará de 15 a 20 soles hasta Paccha. De aquí inicia una caminata hacia el bosque dorado. Una caminata que durará entre 30 o 40 minutos aproximadamente. Y la caminata es recomendable. También puede con su auto propio hasta el mismo bosque dorado, pero esto solo en temporadas secas. Ya que en temporadas de lluvia no sube ni un carro. Así que muchachos, dicho esto, acompáñanos en nuestra aventura. ¿Quinientos, no? ¿Cuatro mil quinientos? No, por lo menos estamos a tres mil ochocientos. Tres mil ochocientos a cuatro mil. Cuatro mil metros. Mira, mira la vieja cómo está. Ya no puede. Ya no puede. Viejo, mira su cara, mira su cara, mira su expresión. Mira su cara. Su madre, este es fuerte de la grandísima. Katy, tú puedes, Katy. Mira cómo viene Blady. Blady viene cargando a Katy. Vamos. Y el rezagado viene atrás. Aquí, ya vamos llegando muchachos. Falta un poco muchachos, acá ya nos faltan por lo menos unos doscientos metros. Doscientos metros, más o menos venimos caminando desde Pacha. ¿Una hora? ¿Una hora de caminata? No, ya vamos, cuarenta minutos ya. Ese es el río del Mantaro, allá al fondo, se divisa el río del Mantaro. Ahí está el río del Mantaro, allá al fondo. Vamos muchachos, va fuerte un poquito ya. ¿Cómo estamos? ¿Cómo están los ánimos? Para que vean el parque costillo. Miércoles. Mira, acá hay gente que ya está bajando ya, ve. Bueno muchachos, maestro, buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Prohibido correr. Ahí da. Oh, mira la niñita ha subido, bueno amigo, ¿cómo estás? Ya nos falta poco, ¿no amigo? Falta diez minutos. Diez minutos. Buena. ¿Y no puedes llegar, causa tú? Yo, sí, me sobrepaso yo, sobravo. ¿No te da vergüenza? Ahora sí, ya estamos, ¿eh? No, así no es cuando nos plasta. Ah, está la señorita, mira. ¿Cuánto nos falta, amiguita? Mira, no tiene que ser palabra quesito de bravo, esa palabra quesito de bravo. Veinte minutos abajo, nos dijo diez, oh, no, están estafando. Ya muchachos, falta poco, suban, un último esfuerzo. Vamos ahí, Katy, tú puedes. Ya pucho. Dime, caosito, te falta poco, papi. Dime, dime, la verdad. Dime, dime. ¿Cuántos minutos falta, bro? Hoy, mira. Porque eso de palabra, que aquisito, aquisito, esa palabra la he escuchado hace cuarenta años, mano. Mira, viejo, esta vez sí te digo la verdad, aquisito nomás falta, caos. Aquisito nomás es. A la firme, acá hay un túnel, ¿eh? Y a mí, la fuerza para abajo, mucho más, para que veas cuánto hemos subido. Estamos a tres mil ochocientos o cuatro mil más o menos, ¿eh? Ahí está el Valle del Mantaro, todo el Valle del Mantaro. Hasta el río, ¿eh? ¡Wow! El máximo. El máximo. Seguimos, seguimos. Una hora más de caminata. ¡Ya llegamos! ¡Loto, ya llegamos! ¡Ya llegamos! Ahí está, ve, ya llegamos, yo te dije. Bueno, maestro. ¡Llegaste, viejo! Este es el último esfuerzo, ¿eh? Es una empinadita. Ya está, ya. Lo siento, muchachos. Aquisito nomás era, ¿sí o no? Un... Oye, un último esfuerzo, una... Por lo menos, doscientos metros más, ya llegamos. ¡Vamos, Katy, tú puedes! ¡Cuchungo! ¡Cuchungo! ¿Por qué bosque dorado? Eso es lo que quiero saber. Por los tallos, te mira, no te das cuenta. Ahora, ahora, vamos a ver. Esa es la punta, pues, esta deuda. Esta altura, más o menos. Esta altura. ¡Vamos, Blay! No escupes, la punta es como bueno. No está buena. Doscientos metros... ¡Castai Guamán! ¡Doscientos metros planos! ¿Ah? No falta. Nada más. Mira, esta es la entradita, esta es la entradita. Esta es la entradita. Katy. Mira, Katy. Katy, Katy, yo sé que tú no quisiste subir, que te quisiste quedar en el pueblo. Pero mira, mira, te prometo que este esfuerzo va a valer la pena. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué te digo, Katy? Es un deleite para tus ojos. Vas a ver, vas a ver. Te lo prometo, vas a ver. Voy a hacer entrevistas, güey. ¡Qué satanás, güey! Acá estamos, señoras y señores. Llegamos al Bosque Dorado. ¿Quieren ingresar por acá o por acá? ¿Por dónde quieren ir? La flecha dice por allá, güey. ¿Quieren entrar por acá? ¿Por acá dice? ¿Los caballan de frente, dice? ¿Dónde dice? Por acá te acabo de llamar ahorita, chido. Ya, vamos. ¿Por dónde es? Por acá, güey. No. ¿Qué hubo no han entrado mal, güey? No. Más adelante, pues, para el grano. Ya, Katy. 100 metros más. Llegamos. ¿Ya te hayamos llegado ya? ¿Qué hayas tiras? Rosas, eh. La roja, no, Katy. Llegamos 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 muchachos Cueva del Zorro Se llama esto, 2.280 metros Dice Esto empezó con una lata tirada en el bosque Ya esta subiendo el carro Ese es el carro Que quieres? A visto muchachos o no? Valió la pena o no? Que tal? Hermoso si o no? Llegaron muchachos Felicitaciones Felicitaciones Katy Llegaste Llegaste Estos rapeles en Oxapampa Son un poco mas grandes Pero igual de bonitos Bien cabas Llegaste Viene? Llegaste a la cabeza Llegaste a la cabeza acá estamos en el bosque dorado acá los muchachos se hicieron un poco de tirolesa canopy estamos en el bosque dorado una hora de caminata que hemos hecho es peligroso porque se desprende las piernas y para para todo Ahí viene Abby, ahí viene Abby, Abby grita Levanta tu pie, levanta tu pie, levanta tu pie Uy la loco, gula, gula Bien loquito, yay No, 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 no Un atardecer en Huancayo En el bosque dorado Luego A Cochas, una caminata Coja Allá está mi gente Ahí viene mi gente Bien muchachos Bien muchachos Bueno loquito, salud Bueno, ay, cholo, salud Coja Bien, cholo Vamos De acá nos vamos al Santiago, escuchen, escuchen Jeromas Por mi mala suerte Ay, borracho Borracho me diste Por mi mala suerte Le dije que cosa El asiento Mira En la silla Entramos ahí pa Entramos un rato Vamos a ver como entra la silla ¡Ay, corte, corte, corte! Ha 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 Mar, donde... donde está Santiago Sanctiago está, puto una No, no, no No, 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 no No, 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 la de que se pueda Amangu, ni alguien No hay nada ¿Que? ¿Que la cumpe? mamá donde santiago arriba también hay ya me voy por los lados y tu oveja pero esto es tu perro parece una oveja ya mami qué lo que dice esa hueá no dice más y cerrada y cerrada esto es mi gente qué cosa algo nos quiere decir este torito a una vaca vamos a hablar con él vamos a entrevistarlo a ver qué dice disculpa señora vaca perdón disculpe por ahí no es a tengo cuidado a ver Chibolito Chibolito Estamos en Cochas Parque de los mates Borilados Es un parque artesanal Allá hay muchachos Vamos Vengan por acá Caminen Caminen ¿Te gustó o no? ¿Está bonito o no? Sí, está Recontré bonito Hermoso Unos artesanos espléndidos Están acá Acá está la yunta Que se tome la foto Muchachos, esta es la yunta El arado Con esto harán la tierra Con eso Con dos toros Y atrás está la yunta Y con eso harán la tierra No, está bonito Está bonito Lo disfruta de lo Moja La cerecita del día Esta es una cerecita Nada más Mira, mira la cascadita Que hermosa No me olvido de ustedes muchachos Vamos ahí Sigamos Vamos Katy Esta es la Katy La trepadorita del sur Ay, ay, la trepadorita del sur Abby, sobrina Hola Hola ¿Te gustó? ¿Está bonito? Está bonito, ¿no? Foto Esta es una paloma Esta es una paloma Está bonito, ¿sí o no? Estoy grabando Este parque está tan bacán Que hasta super van a venir ¿A dónde está? Vamos muchachos Caminad A eso Qué bonita hoja ¿Qué tal viejo? Está bacán Acá osita Bueno Mira, puchunguito Bonito, bonito, bonito Puchungo Chévere, ¿no? Excelente Un ratito, un ratito A ver Ya, bien Ahí un ratito Uno, dos y tres Eso, eso muchachos Por si acaso También estoy yo El abandonado Qué hermoso Miren esa hermosura Qué hermosura Por si acaso Acá hay truchas Miren, miren Truchas de colores Truchas de colores ¿Ah? ¡Colorado! ¡Date, apósate! ¡Date, igual! No, acá no Parque los mates Los borilados En cochas Después de una caminata Espléndida Acá con el grupo Peces Miércoles Que hay acá Un cardumen De peces Son truchas Cholo Son truchas Pero hay algo Boja, mira Boja, mira abajo Es chiquita Es chiquita Es chiquita Es chiquita Vamos entrando A un túnelcito Acá En cochas En parque Los borilados Los mates Cobrado Vamos a entrar al túnel Vamos a entrar al túnel Entra, entra, entra No, no Así nomás es Así nomás es No pongas luz No pongas luz Apaga esa vaina Apaga tu vaina ¿Qué hay que decir acá? ¿Tú sabes qué tiene que decir acá? Ajá ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? ¡Otro gato! ¡Otro gato! ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? Oye, ahora no veo Mal humbre, chalo El chiste es que cruces así Oscuro No, no, no El chiste es que crucen oscuros Cuidado con las ratas Agárase las paredes Nada más ¡Gracias! ¡Al humbre! ¡Ay, loco! ¡Loco! ¡Quince de las paredes! Nada más ¡Qué llaro! ¿Qué llaro? ¿Qué llaro? ¿Qué llaro? Yo estoy buscando ¿Qué llaro? ¿Qué llaro? ¡Espera, espera! ¡Tú me tocó alguien acá! ¡No me ha tocado alguien! ¡Ay, Dios! ¡Oye! ¡Ago cuando ha tocado alguien! ¡La pelona! ¡Ay, atrás! ¡Había lo muestro! ¿Aguien? 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 ¡Aguien! 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 ¡Se ve la luz! ¡Ahí está la luz! ¡Aguien! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Qué loco! ¡Ah! ¡Ay, Dios! 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 Amigos, no olviden suscribirse al canal y seguirnos en nuestras redes sociales. También deja tu reacción en un comentario. ¡Gracias! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!